El consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, estuvo aquí en Valledupar para socializar el Plan Integral Departamental de Política de Paz con Legalidad. La política de paz con legalidad es la política de implementación de los acuerdos. Esto lo viene haciendo el presidente Iván Duque, lo viene haciendo con decisión política, planeación de largo plazo y ejecutorias. En la medida en que este es un acuerdo que se previó para 15 años, es una muy buena noticia para el Cesar, es una muy buena noticia para el país que el departamento vaya a adoptar su propia política de implementación. Eso va a permitir que sigamos, porque hemos venido haciéndolo, pero que sigamos trabajando de la mano la Nación, el departamento, la universidad, la Cámara de Comercio, el sector privado, los municipios, no solamente los municipios PDET, sino la totalidad de los municipios del departamento. Y estamos trabajando basados en los resultados que nos dan la tranquilidad de que estamos por el camino correcto. Tenemos en el departamento alrededor de 360 mil víctimas, y a esas víctimas les estamos cumpliendo. Hemos tenido en este momento más de 18 mil indemnizaciones individuales, más de 104 mil millones de pesos para apoyar a las víctimas y acompañarlas. Estamos fortaleciendo el proceso electoral en los municipios en donde se van a hacer las elecciones de las circunscripciones especiales. En materia de reincorporación, el compromiso del presidente fue, es y va a seguir siendo acompañar a los excombatientes por todo el tiempo que sea necesario para lograr que ese sea un proceso exitoso. De las 221 personas y sus familias que están haciendo el proceso de reincorporación en el TNCESAR, esta es una cifra bien impresionante, en tres años hemos logrado que el 100% de ellos tengan o un empleo fijo o un proyecto productivo, una empresa. Hoy en día 206 están en el sistema de salud, casi 200 están en el sistema de pensiones. Tenemos un programa bien especial de prevención de consumo. No solamente nos interesa atacar el narcotráfico, sino nos interesa acompañar a las personas que lo necesitan. Tenemos en este periodo casi mil mujeres que han sido atendidas y que hemos logrado liberar de ese problema. Es particularmente ilusionante lo que hemos logrado con los municipios que tienen plan de desarrollo con enfoque territorial. Ustedes saben que esos 18 municipios del departamento fueron seleccionados, antes de que llegáramos, pero fueron seleccionados como los más afectados por la violencia y la pobreza. En este momento estamos ejecutando 100 proyectos, entre los que ya hemos entregado y los que ya se están ejecutando. Eso son 740 mil millones de pesos. 740 mil millones de pesos es la inversión que hubiera correspondido a esos municipios si no fuera por este fortalecimiento posiblemente en los siguientes 15 años. Tenemos el desarrollo rural integral. Ese es para todo el departamento, no solamente para los municipios. Yo resaltaría el tema del Banco de Tierras. En el Banco de Tierras hemos ingresado 12 mil hectáreas. Eso es más que el área de la capital. De esas hemos distribuido y formalizado ya 3 mil hectáreas y tenemos dos de los municipios con el programa de desminado completamente libres de minas, Pueblo Bello y Valledupán. Así que tenemos muy buenas bases para poder tener la certeza de que este pacto, esta alianza, esta declaración de la programa de implementación departamental nos va a permitir seguir construyendo sobre lo construido. El secretario general de las Naciones Unidas vino a Colombia. El enviado especial de la Unión Europea vino a Colombia. En este mismo momento se está llevando a cabo el diálogo de alto nivel entre la República de Colombia y la Unión Europea. Y uno de los cinco temas que se están priorizando en ese diálogo en Bogotá es precisamente la implementación. El secretario general le dijo al presidente Duque, usted no solamente es un ejemplo, sino una inspiración para el mundo. El día que estuvo aquí el secretario general de las Naciones Unidas, es el tipo que más sabe de paz en el mundo. Ese es su oficio. Le invitó aquí, estando en Bogotá, a dos países donde hay conflictos a que siguieran el ejemplo de Colombia.